ah que bonito color como cambio todo agarro la cebollita qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a este día un nuevo vídeo más amigos el día de hoy nos encontramos en playas de mulegé baja california sur méxico para el mundo y estoy muy contento el día de hoy porque vamos a cocinar ahora no más unos ricos callos de hacha que conseguimos súper grandes les pongo como ejemplo la tapa de la de bote es de chico no pero se los pongo como ejemplo aquí tengo mi cuchillo también como ejemplo miren nada son unos cayónones mira así entonces prácticamente le voy a poner a yacira entonces por eso estoy muy contento amigos porque vamos a cocinar un aguachile de callos de hacha ahorita en este momento en el molcajete para resumir a mi amigo por tele yo que es súper camarógrafo vamos a poner la portera el súper camarógrafo entonces vamos amigos a volar un poquito el drone quiero que vean dónde estamos cómo estamos y si nos sobra tiempo vamos a meter un poquito la gopro ahí a ver qué se viene abajo del agua sale mientras tenemos compañía que abajo el chaparrón ven ven que no sabemos cómo se llama desde la playa pero es la actriz principal porque es hembra es hembra entonces la vamos a sacar también y empezamos amigos en 3-2 volamos el drone y empezamos con esto nos vemos en el próximo vídeo bueno amigos primero que nada vamos a quitar esta tirita que está aquí por fuera del callito y ya vamos a quitar eso pretito porque muchas veces eso pretito que está allí es arena entonces vamos a quitárselo esto se podría decir que es una membrana no la membrana del callito pero como les digo no siempre es arena pero lo puedes tocar y si es arena quítaselo y si no pues no pasa nada bien limpiecitos así no para poderlos cortar ahorita les voy a decir como como está brevecito el callo hay que hacerlo más delgado vamos a hacer lo siguiente la mesa amigos está percudida de tanto guiso no piensen que está sucia en ningún momento está sucia amigos ya le echamos cloro le echamos desengrasante y nada mira así vamos a cortar el callo para que esté un poco más delgado mira como te quiere mi papá mira chulado y así se van a ver los callotes ahorita y además míralos con la playa así se van a ver ahorita en el morcajete vamos a hacer lo mismo con todos y volvemos de voladita amigos bueno amigos empezamos ahora si miren vamos a usar un poco de cebollita ya tenemos listo todo nuestro callo de hacha vamos a usar un poco de cebollita y nada más esta la vamos a cortar en tiritas y mira por tela finitas puedes usar cebolla morada no hay ningún problema mira y ahora si vamos a sacarle jugo al como se llama que me olvide el nombre el morcajete vamos a sacarle jugo al morcajete ahora si como con un chilito así esto es para que sea más fácil picar el morcajete este este un poco de cilantro a mi me encanta el cilantro aquí un poquito de cilantro y acá tengo chile chile de piña molido vamos a echarle un poquito con eso para que esté enchilosito vamos a echarle también pimienta y sal de ajo pero al final ahorita vamos a martillar esto mortajar se llama vamos a darle aquí hasta que quede bien bonito le voy a echarle un poquito de limón para que quede aguadito bien sabroso empezamos a ir a portar la soma yo no soy bueno para esto pero puedo prender que te parece y si le hago así no puedo hacer trampa me van a ver las señoras desde que saben usar el morcajete y me dicen mira la fachada de ese hombre no pues es que voy aprendiendo es la segunda vez que lo uso así es que miren ahí va vamos a echarle un limoncito para que corra y esté bien chido el asunto pero esta vez vamos a sacar las semillas porque si no la semilla mortajada no sale buena mira y aquí le ponemos atención si hay una semilla la sacamos inmediatamente oye que captaras es una toma así mira me gustaría cuando va a alguien el limoncito así era ¿se puede? se puede ay mamá como te quiere mi papá muy bien amigos miren eso es lo que tenemos ahorita en este momento para nuestros callitos callitos de hachera esto lo podemos poner directo si queremos no hay ningún problema de todo vamos a revolver o hacemos una mezcla podemos sacarlo mira puedo usar esto al recipiente si quiero echarle al final la salsa así mira portela y guardarlo aquí y bañarlo arriba también se puede además así lo voy a hacer ¿sale? para que me quede todo allí y al final lo bañamos que se vea bonito ándale así ya lo vamos a bañar con eso y va a quedar pero hermoso ¿cómo vamos a acomodar esto portela? mira así como te quiere mi papá uno en el fondo vamos a pegar una bañadita de cebollita para que no se peguen los de estos así entre ellos y volvemos y volvemos a acomodar nuevamente así va a parecer casi como una flor como la flor me marcho ah no es otra ¿no? si me alucine ok mira nomás ay 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 ¿quién va a querer esto? ¿sabes cómo va a quedar portela? como los pepinitos picaditos así con tajín que le van moviendo el juguito y va quedando bien chilo mira le vamos a aventar eso así cebollita y le vamos a aventar un poquito de pepinito ahí para que adorne y dé un poquito de sabor sale vamos sobre el pepino ahora y la portela vamos a poner este pero ahora por fuera sale para que se tenga como radilitas oye se empieza a ver bonito la dedicatoria viejo ahora sí ahí está mira y vamos a picar estos bien picaditos para echarlo aquí adentro no para que se vea bonito como un toquecito así era cuando le echemos la la de esta ¿cómo se llama? vamos a echarle limón limón amigos vamos a echarle era medio kilo de hacha vamos a echarle uno dos tres cuatro limones y dos que le eché ya son seis con eso con eso nos vamos vamos a echarle entonces esto es sal con ajo o ajo molido no sé cómo llamarle porque ya me han corregido muchas veces mira sal con ajo ¿no? arribita así vamos a echarle pimientita mira vamos a echarle un poquito de sal todo eso se le va a caer con el limón así que echarle con ganas y por segundo vamos a echarle este era por tela que bonito color como cambió todo y todo cambio en los callos y yo mira ay 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 comete algo mira partela ¿qué hubo? ahora sacamos las semillas amigos para exprimir ahora sí amigos mira aquí va el limoncito es lo que les dije no se preocupen por todo mira el limoncito va a bajar va a agarrar sabor a cebollita va a agarrar sabor al chilito todo estoy pasando saliva así como que como que me está antojando así mira ay 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 y ya no más por último no más por último porque soy bien bravo dijo un amigo no más para que sea bonito para la foto amigos y tomamos la foto cortela tómalo ahí bonito se ve ahora sí amigos vamos a comer quiero mandar un saludo a toda la gente bonita de Estados Unidos amigos mis paisanos mexicanos a toda la raza trabajadores acá ando por esos lados saludos a todos los paisanos el otro día mandé un saludo a Nueva York Nueva Jersey Carolina Chicago Airajo vamos a meter hoy Airajo Montana Dakota Dakota y son un montón de estados Colorado Texas todo eso Las Vegas Utah todo ese estado amigos saludazo a todos y no olvides suscribirte a mi canal darle like compartir si te gustó el video vamos a probar vamos a probar vamos a probar mira a ver a ver por toda la como le hago que sirve mira la gente nomás no sé sirve nomás el totopo loco el totopo el totopo el totopo el totopo el totopo muérrrele mira el juguito mira allí puede meter un cajito de hecho si quiere mira allí así mira mmm mmm está más bueno sin el totopo mmm definitiva mira otra vez por telas miente otra vez peorón le vamos a calar así mira juguito pepeñito vamos a ver qué rollo ok mmm 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 yo así solo mmm 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 no se pueden imaginar lo feliz que estoy en este momento y son las 9 con 2 de la mañana de mi desayuno hay gente que se me pregunta que me dicen oye si te gusta el marisco de veras de ayuno de ayuno como dicen el marisco y pescado y todo eso entonces amigos vamos a la elección de portilla que pruebe que coma nosotros venimos solos con eso de la pandemia y contingencia tenemos que actuar de manera segura solos así aislados con el trono de haber visto que no hay nada de gente estamos solos en una playa remota por lo mismo estamos grabando nuestro trabajo pero con ¿cómo se llama? con seguridad buen provecho desde Baja California Sur México para el mundo con deepest en la nouns entonces en la engine y con y en la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.